La carta de Jorge Arguello, del embajador en Estados Unidos, dice así, dice Por este medio, desmiento terminantemente las afirmaciones publicadas en la tapa del diario Clarín en el día de la fecha. En las mismas se presenta burdamente la decisión de la Presidenta de la República referida a mi alejamiento de la titularidad de la embajada en Estados Unidos como producto de una disputa entre funcionarios de su gobierno. Cualquier diferencia que yo pueda tener o haber tenido con cualquier funcionario del gobierno de ninguna manera puede ser interpretada como determinante de dicha decisión. Por el contrario, fue la propia Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien anticipó su decisión de impulsar cambios varias semanas atrás. No resulta casual que en momentos de importantes definiciones referidas al explícito incumplimiento de la ley por parte del Grupo Clarín, el medio recurra a cualquier circunstancia para denostar e intentar debilitar al gobierno y a la figura presidencial, procurando, en este caso, utilizar mi persona como recurso para dicho objetivo. Continúa la carta de Jorge Arguello. Resulta indignante ver cómo se valen de cualquier circunstancia coyuntural para arribar a interpretaciones forzadas e intencionales orientadas a dañar al gobierno e intentar generar problemas de Estado allí donde no existen. Las decisiones de la Presidenta de la República, responsable final de la política exterior de nuestro país, son las únicas que determinan el movimiento de sus funcionarios. En el caso de la Embajada en Estados Unidos, la misma está fundada en la necesidad de contar, en este momento, con un perfil que mejor exprese los objetivos del gobierno nacional respecto de la agenda bilateral con los Estados Unidos. En el día de ayer, me he comunicado con el Canciller Héctor Timerman y con quien será mi sucesora, la Embajadora Cecilia Nahón, a los efectos de poner en marcha el proceso de traspaso de esta Embajada, firmado Embajador Jorge Arguello. El viaje del Secretario Moreno se debió a precisas instrucciones que recibió de la Presidenta de la República en relación a sus funciones inherentes al comercio con Estados Unidos. Sobre la necesidad de tener una balanza comercial más equilibrada, donde los productos argentinos puedan entrar a Estados Unidos, no solamente los productos agrícolas, sino también industriales con valor agregado. Esos fueron los temas que dialogó Guillermo Moreno. O sea, no hay nada que salga de lo común. Lo importante es que se utilizó ayer, en el día de hoy, un cambio que estaba programado desde hace más de 20 días para crear una ficticia pelea entre funcionarios del gobierno como si la designación de un embajador dependiese de sus relaciones personales con otros funcionarios y no de la decisión de la Presidenta. La que conduce la política exterior es la Presidenta, fue la Presidenta quien nombró a Jorge Arguello, fue la Presidenta quien designó a Cecilia Nahón para conducir de aquí en más la Embajada en los Estados Unidos. La Embajada en los Estados Unidos